¡Hola, chicos! Muchas gracias por todo el apoyo de los que están en el mundo. Y así somos nosotros. Un abrazo de la sierra. El señor Perú Madre. Muchas gracias por todo el apoyo que decidimos a mejorar la sierra. ¡Gamos! ¡Gracias! ¡Gracias por Muchas gracias por mi pasado, me meto en el dolor de boca Me voy a tomar sufrido para acabar con la señal de la presencia Y nos vemos en el próximo video, pero no lo de gusto ¡Aquí me recordó! ¡Voy a hablar de mi pasado! ¡Voy a hablar de mi pasado! ¡Voy a amanecer mi vida! ¡No me acuerdo que me parece! ¡Voy a que me he batallado! ¡Voy a hablar de mi pasado! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.